¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos y bienvenidos a VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Y antes de pasar a veros la última novedad que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta Quiero pediros disculpas porque es verdad que en el último mes no he subido tantos vídeos como estáis acostumbrados a ver en el canal He fallado dos o tres domingos, aunque subí un vídeo a mitad de semana, el vídeo de la Man on the Moon Que la verdad es que os gustó muchísimo, también trajo un poquito de polémica porque sabéis que le di bastante caña a Victorinox Pero bueno, es verdad que fallé dos o tres domingos, muchos de vosotros me escribisteis que qué pasaba por las redes sociales Y bueno, al final del vídeo os contaré un poquito qué ha pasado y qué va a pasar a partir de ahora Pero, ahora sí, vamos con lo importante y es que hoy vengo a mostraros la última novedad que nuestra querida marca Victorinox ha sacado a la venta Hoy vengo a hablaros de la Evolution Boot 10 Swiss Spirit Special Edition 2019 Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos aquí y antes de ver qué hay dentro de esta cajita plateada tan llamativa Quiero, como siempre, poneros en situación Y es que, en la semana del 1 de agosto, Victorinox sacaba a la venta esta pieza que estáis viendo Esta Evolution Boot 10 Special Edition 2019 ¿Por qué en esa semana concretamente? Bueno, porque el 1 de agosto se celebra en Suiza la fiesta nacional Donde conmemoran la fundación de la Confederación Helvética desde 1891 Por eso Victorinox quiso hacer algo especial, algo diferente para conmemorar ese día, ¿vale? Solo se podría comprar, como pasó con la Man on the Moon, desde determinados países Y como siempre chicos, aquí en Big Spain, yo la he conseguido y la vais a ver en exclusiva Como estáis viendo, viene en una cajita que os digo que es prácticamente igual Que donde venía la Man on the Moon Yo creo que Victorinox ha optado por este formato diferente Por un cartón mucho más duro, más resistente El formato me gusta bastante Y la verdad es que era hora que Victorinox innovara algo en sus presentaciones Que no cogiese siempre esa cajita de cartón que se rayaba y saltaba sola, ¿no? La cajita está muy chula, vuelvo a repetir que es exactamente igual que la de Man on the Moon Y lo que vamos a hacer es quitarle esta pegatina que Jan llama No, ellos la llaman etiqueta, por así decirlo, ¿no? O funda, o no sé cómo la llamaban Obviamente es cartón, ¿vale? Donde nos dice Swiss Spirit Special Edition 2019 Es así como se llama esta Evolution Y ahí tenéis la referencia completa, ¿vale? Vamos a ponerlo por ahí Vamos a coger la cajita que como veis abre así ¿Veis? La misma cajita que la Man on the Moon, vuelvo a repetir Una cajita muy chula, muy llamativa Vamos a apartarla por aquí Y aquí vemos como siempre el certificado que Victorinox pone a estas ediciones limitadas Donde nos dice Congratulations Tú has conseguido Sí, esta Evolution Boot 10 Swiss Spirit Special Edition 2019 Nos da una serie de datos más El dato más importante es que está limitada a 5000 unidades ¿Vale? Por eso, entre otras cosas, es verdad que recomiendo comprar esta pieza Es verdad que en los últimos años Victorinox no para, por así decirlo Porque muchos de vosotros me lo decís De sacar ediciones especiales Vosotros sois los que decidís si comprarla o no ¿Vale? Porque al final Victorinox puede sacar lo que quiera Pero vosotros sois los que decidís si queréis gastaros el dinero o no Y obviamente, pues, esta Special Edition 2019 Tenía que estar aquí en Big Spain Repito, limitada a 5000 piezas en todo el mundo Y aquí la tenéis Yo la verdad es que la había visto por internet Me gustó bastante Bastante digo, bastante No soy muy fan de las Evolution, sinceramente No soy nada fan Al final estoy acostumbrado a los tamaños de 91 milímetros Y estas de 85 se me quedan bastante cortas O sea, me quedan pequeñas Da igual que sea para usar o no Veo que los diseños que están hechos en estos modelos de 85 Se quedan cortos O sea, veo que al haber tanta O sea, al haber tan poca base Pues los dibujos, los diseños destacan bastante poquito ¿Vale? Pero la verdad es que, vuelvo a repetir Tenía que conseguirla y a mí me gustó bastante Vamos a sacarla de aquí, chicos Para que la veáis en todo su esplendor Porque repito, gana muchísimo en mano Cuando digo muchísimo, es muchísimo Bueno, como estáis viendo Esta Evolution 10, Special Edition Está fabricada O lleva, mejor dicho, cachas En madera de nogal Una madera que Víctor Inox en los últimos años Lleva trabajando con ella Una madera que tiene una muy buena beta Para que, ya sabéis Sea la navaja totalmente diferente ¿Vale? Mi navaja seguro que es diferente A la que tenéis vosotros Y la verdad es que la madera de nogal Me gusta bastante Como dato curioso, obviamente Es el diseño de sus cachas Por delante y por atrás Voy a enseñaroslo primero Por la parte de adelante ¿Qué son estas flores que estáis viendo ahí ahora mismo? Bueno, pues es la flor de Edelweiss Que es la flor nacional de Suiza ¿Vale? Es considerada la flor nacional de Suiza Y seguro que muchos de vosotros no sabéis Que también la flor nacional de Austria ¿Vale? Una cosa muy llamativa Y que obviamente yo tuve que mirar Para daros esta información Está grabado a láser Y la verdad es que es muy bonita Aquí la veis en todo su esplendor Esta flor Edelweiss ¿Vale? Estos son, por así decirlo Trazos de lo que sería el tallo Pero la flor en sí sería esta Muy, muy bonita Como veis viene con una especie como de marco ¿Vale? Por alrededor ¿Veis? Ya os digo que gana muchísimo en mano Gana muchísimo No deja de ser una edición limitada Vuelvo a repetir Una edición que si queréis comprar La compráis Y si no, no Pero obviamente yo la recomiendo bastante No recuerdo el precio Por ahí os lo estaré dejando Creo que eran alrededor de 66 euros Más o menos No entremos en si merece la pena o no Al ser limitada Victorinós le sube el precio Pero bueno Yo vuelvo a repetir Que cada uno se gasta el dinero En lo que quiera ¿Vale? Está producida Como ya os he dicho De manera sustentable ¿Vale? Con madera de nogal Que es una madera bastante cálida Y muy veteada Lo que antes os dije ¿No? Deciros también que según Victorinós Esta Evolution 10 Swiss Spirit Personifica la cultura Los símbolos Y las tradiciones De las raíces alpinas ¿Vale? Y lleva en su corazón Por así decirlo El espíritu suizo Para los que os estéis preguntando Bueno, pero esa flor de Del Waze Parece que yo la he visto En otra pieza de Victorinós ¿Puede ser? Pues efectivamente chicos La habéis visto En esta Classic De color rojo Es verdad que hay más Classics Con la flor de Del Waze Pero salieron solamente En Estados Unidos En Europa Solamente salió El color rojo ¿Vale? Se pueden encontrar en Europa Porque las importan Desde Estados Unidos Pero ya os digo Que en el catálogo De Victorinós Solo hubo la roja Que me vuelve loco Y obviamente La volveréis a ver En el vídeo De todas mis Classics Que dentro de muy pronto Bueno, pues subiré Aquí al canal Que tengo más De 50 Bastantes Más de 50 ¿Vale? Seguimos chicos Con esta Evolution Boot Contaros un poquito más Sobre esa flor ¿Vale? Esa flor Del Waze Significa Por así decirlo La palabra Del Waze Nobleza Blanca Y también se le conoce A esa flor Como la flor De las nieves ¿Vale? Y se considera además Como símbolo de protección De la naturaleza La pureza Y la inmortalidad Repito que es una flor Que me gusta bastante Y que creo que ha quedado Bastante bonito El diseño que le han metido A esta Evolution Boot Si nos vamos A la parte de atrás Chicos Creo que destaca Bastante más La parte de atrás Posiblemente sea más Bonita quizás Que la parte de adelante Y yo creo que es porque El láser Ha quedado más negro Si os fijáis ¿Vale? Aquí no se ve tan negro Tiene un tono Más marrón Que por aquí Y obviamente No tiene nada que ver La madera Porque no es tan Veteada por atrás O por delante ¿Vale? Aquí se ve todo Más negro Y la verdad es que Vuelvo a repetir Que está muy 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 chula Vamos ahora sí chicos A ver todas las funciones De esta Evolution Boot Comenzando como siempre Por la hoja grande Ya sabéis Estilo Forma Tamaño Copiado De las antiguas Wenger Vamos a cerrar Nos vamos a la parte de atrás Donde nos encontraríamos El limpia uñas Con lima de uñas ¿Vale? Si nos vamos aquí Tendríamos El Abre botellas Con destornillador plano Y desislador de cables Ya sabéis Que en las Evo Perdón En las De LeMond Pasa igual que con las Que con las Wenger Bloquea el destornillador Cuando hacemos presión Y de esta manera No se nos cerraría Accidentalmente En esta pieza ya os digo Que no la voy a usar En mi vida Y que vamos O sea ya estoy tardando En colocarla en la vitrina Si nos vamos aquí Aquí tendríamos El abrelatas de Victorinós Con el destornillador Plano pequeño Y si nos vamos A la parte de atrás Tendríamos El punzón escalador Obviamente con ojal Cerramos Y aquí tendríamos El sacacorchos De Victorinós Como última función Os diría Que el anilla Pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Recordad que si queréis Comprar cualquier producto De la marca Victorinós Podéis hacerlo a través De las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Que ya sabéis Que hacen envíos A todo el mundo Y de la navajería De México Que además De ser distribuidor oficial De Victorinós En el país Tiene la mejor tienda Del coleccionista Del mundo Ahora sí chicos Me despido Ya sabéis que si os ha gustado El vídeo La mejor forma de demostrarlo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y os cuento Muy rápido Porque durante todos O este último mes Por así decirlo No he subido Tantos vídeos Como me gustaría Y es que El trabajo En el que estoy Desde hace Cuatro meses Más o menos Acaba Chicos Con mi vida De verdad No tengo tiempo a nada He hecho un montón De horas fuera de casa Llego muy cansado Muy estresado De hecho Tengo teléfono de empresa No atiendo mi teléfono A nadie Sé que me enviáis Incluso cuatro y cinco Mails al día Con dudas Lo siento chicos No estoy contestando A nada Casi lo que más Me resulta más cómodo Quizás sea Instagram Y hay semanas Que no Ni siquiera entro No puedo contestar A los mensajes de YouTube Absolutamente a nada Y me gustaría chicos Que me perdonaseis Porque de verdad Que me paso Diez, doce horas Al día Fuera de casa Atendiendo a otro teléfono Siendo comercial Esta semana pasada Trabajé sábado Trabajé domingo Y de verdad Que no tengo tiempo A nada Y la semana pasada Me fue imposible Subir vídeos Y como siga Este ritmo de trabajo Me va a ser Bastante imposible Seguir subiendo vídeos Todos los sábados Y los domingos Diréis Bueno Habías dicho Que no ibas a dejar De lado Big Spain Para hacer Knife Spain Correcto Chicos Correcto Y lo seguiré haciendo Lo que pasa es que Tengo bastantes vídeos Grabados De Knife Spain Y obviamente Si los tengo grabados Pues es mucho más fácil Editarlos Que me lleva Una hora Hora y cuarto A tener que grabar Un vídeo entero Completo Así que chicos De verdad Espero que lo entendáis Aparte también Que llevamos Doscientos y pico vídeos De Victorinós Esta semana Yo creo que hoy Ya veréis Que hemos llegado A las 5 millones De reproducciones En Youtube Es una auténtica Barbaridad Hemos subido vídeos De todos los modelos O de casi todos Bueno Nos quedan muchos todavía Pero de la gran mayoría Y cada vez está más difícil Subir contenido De Victorinox ¿Vale? Sabéis que yo siempre Me he especializado Por así decirlo En hacer reviews Chicos Y bueno En principio Va a seguir siendo así Yo sé que siempre me pedís Haz cosas fuera Pruebas navajas Haz trucos Pero si no tengo Tiempo Para hacer reviews Que en teoría Son más fáciles Pues menos tiempo Voy a tener Para hacer eso Que me pedís Así que chicos Que no os extrañe Si en lugar de los domingos Empiezo a subir vídeos Por semana Dos al mes Tres Yo intentaré Seguir subiendo vídeos Todos los domingos Pero no os prometo nada Y desde este vídeo Ya os doy el toque Que si bajase Eso Los vídeos al mes Que sepáis Que es por el trabajo Nada más chicos No os digo más Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias como siempre Por estar ahí Chao ¡Suscríbete al canal!